Amigos y amigas, bienvenidos a Los Secretos de Raquel, bienvenidos a una edición más, así es que me encuentro en un lugar espectacular donde vamos a conocer cuáles son los diferentes tipos de bikini y trajes de baño que podemos utilizar las mujeres dependiendo de nuestra figura, así es que vamos a iniciar con la primera figura que es para las mujeres que tenemos un poquito de pancita y que queremos disimular, lo podemos hacer perfectamente con esta prenda que usted puede observar, es una prenda totalmente lisa, tiene el estampado obviamente, pero es una prenda que es completa entonces no hay necesidad de estar ocultando absolutamente nada, también tenemos esta otra pieza muy linda y es para las mujeres también que tienen un poco de busto y que quieren resaltarlo, hay más cuestión de volumen hacia arriba y eso le puede ayudar mucho para poder lucir siempre bien y ocultando la barriguita esta otra opción que en lo particular me encanta y me fascina que son los triquinis en sus diferentes estampados que también lo podemos utilizar las mujeres, si tenemos un poquito de llantita a los lados es un poco complicado pero si nada más queremos ocultar la barriguita podemos hacerlo fácilmente con este triquini lindísimo para aquellas mujeres que tienen la figura así casi casi que perfecta pueden utilizar cualquier prenda en lo que usted quiera por ejemplo están los bikinis que son de dos piezas así normal verdad con la tanga y todo perfectamente lo puede lucir así es que son diferentes opciones para que usted pueda también lucir bien si usted dice es que quiero ocultar otro poquito y no me siento muy cómoda entonces véngase para acá porque tenemos estas opciones son las famosas salidas de baño que en lo particular también son muy lindas y podemos combinar con los colores tenemos varios colores, está este otro bellísimo lo podemos andar fácilmente también están otros accesorios que nos pueden ayudar mucho que son los sombreros que ya los vamos a ver vénganse para acá y vamos a ver este otro bikini las rayas están súper súper de moda así es que atrévanse a lucir lindas atrévanse a lucir únicas y por supuesto tenemos que estar muy muy seguras verdad de que podemos hacerlo también está este otro con estos detalles hermoso está en negro y también está en color azul bueno ya estaban las diferentes opciones de trajes de baño que podemos lucir dependiendo de nuestro tipo de cuerpo gracias también a la tienda closet por todo lo que nos ha dado el día de hoy y por supuesto chaito yo me voy de vacaciones chaito yo me voy de vacaciones